Bueno, muy buenos días, le pido, le agradezco especialmente una conferencia llamada por Diego extraordinaria, rápidamente. Quiero arrancar con un poco de historia para llegar a lo que es otra mentira más, vergonzoso, vergonzoso. Le pido por favor a la gente que cuando dice que tengo un problema de forma, este problema de forma que tengo ahora que estoy con 360 con sanciones en la cabeza por defensa de los peguajenos. Es un problema de forma que me enojo con Inés. Peguajó tuvo una historia de negaciones y de pérdidas y de frustraciones que no son de mi gobierno. Peguajó regaló, búsquenlo, regaló los juzgados provinciales, los regaló un intendente, los cambió por la departamental. ¿Saben cuántos empleados tiene el preguajado que no en los juzgados provinciales? 400 empleados, de los cuales le entra un sueldo aproximadamente de 100.000 pesos. Fíjense cómo creció, cómo perdió Peguajó en esa despensa del intendente. Peguajó perdió la serenismo, porque el intendente que estaba acá dijo que no podía conseguir el agua. Peguajó perdió la serenismo. Acá se cargó. Peguajó perdió la serenismo. Una empresa que está en Trenquelauque. Peguajó, un intendente que estuvo acá, que ahora escambiemos, firmó a Trenquelauque en para que Trenquelauque tuviera un juzgado federal. Vergonzó. Había cedido los derechos para que Trenquelauque tuviera un juzgado federal. Cuando llegamos al gobierno, y disculpenme que aparte de estar caliente hago autoreferencia a mí, cuando llegamos al gobierno en una disputa lógica con Trenquelauque, no es una disputa porque nos vemos con Trenquelauque, una disputa por nuestro peguajó. Nosotros, o yo, como quieran llamarlo, nuestro grupo de trabajo, recuperamos con CHS, una inversión de 70 millones de pesos publicada por Trenquelauque. Empezamos con los juzgados descentralizados. Hicimos edificios para los juzgados descentralizados para acercar a la gente, la justicia a la gente. Y bueno, sería como, no sé si la justicia del postre, pero algo importantísimo, en el 2009 empecé a tramitar un juzgado federal para Trenquelauque. La ley se sancionó, la Puntus Car, la ley se sancionó en la fecha 11 del 10 del 2012, después de tres años de llamadas telefónicas de viajes todos los días, y se instaló en la fiscalía federal, y antes de ir a Cristina Fernández de Kirchner, nosotros teníamos instalada la fiscalía federal en Trenquelauque, que es lo que lleva a tener puestos de trabajo. Se está por instalar el juzgado federal en Trenquelauque, la demora no es nuestra, ya está la perna, creo que hasta allá hay una destinación del juez federal, y eso es lo que estamos haciendo el edificio, porque está probado. Y la verdad es que hoy nosotros estamos siempre atentos, porque la verdad es que este gobierno de Pasto, de Martín, de Vidal, lo único que ha querido es ensuciar, ensuciar, castigar a los pebojenses que hasta ahora no ha podido, porque la semana que viene, más allá que los concejales, que no los voy a nombrar porque no los quiero hacer famosos, también digan que no los voy a judicializar porque no tengo pruebas, los voy a judicializar. En el medio, recién lo escuché, le pido disculpas si me equivoco, es que la persona representando en Mágica, dijo, presentaron un proyecto para crear otro juzgado federal en Trenquelauque. Eso es un título. ¿Qué dice a él? El carácter, sin vergüenza, de Candiello, que se llama Don Eli, no presentó un juzgado para hacer otro juzgado, presentó un juzgado para sacar, un proyecto de ley para sacarle el juzgado federal a todo bajo y llevarlo a punto. La verdad, que uno en democracia ha visto barbaridades. ¿Qué es un juzgado federal para nosotros? Muy representativo. ¿Por qué está acá también? Porque pónganse a pensar, cuando Don Eli desarrolla la nota, imagínense quién es. Cuando presenta la nota para el proyecto, también el proyecto de ley, aduce acercar la justicia a la gente. A ver, Don Eli, ¿qué cerca está Junín de América? ¿Qué cerca está Junín de Trenquelauque? Es otra mentira más. Es otra. Agravio para los reguagentes. Es una vergüenza. Perderíamos 40 puestos de trabajo. Perderíamos. Estar situados en una ley que es la A, acá la tengo, le pido disculpas, la A 26.786, sancionada en el 2012, tendrían que volver atrás a la ley, tendrían que hacer una ley nueva y sacarle un juzgado federal. Sería la vergüenza de que cambiemos en esto. ¿Qué le garantizo a la vergüenza? Como siempre, una lucha, una lucha histórica para no perder un derecho adquirido. Ahora, ¿qué le digo? A todos. ¿Qué le digo? A todos los cambiemos, a todos los cambiemos. Aquella senadora que no sabe ni cómo se llama el cine, defendió el juzgado federal. Aquel precandidato que se saca una foto con canillas, bueno, no, 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 defiende el juzgado federal. Aquel que defiende afora, defiende el juzgado federal. Aquellos cambiemos de obra. Si ustedes no lo defienden, si ustedes son corporativos, si ustedes creen que sacarle un juzgado federal perjudica a su rino al pueblo, yo, como intendente de Perú, por mi trayectoria y con quien soy, lo voy a defender a muerte al juzgado de Perú. Ningún aterrante, cambiemos, diputado nacional o no diputado nacional, pegado a Macri, el peor presidente de la historia democrática a los argentinos y a Vidal, le va a sacar a los pehuajenses un juzgado federal. Voy a dejar mi vida defendiendo el juzgado federal, que es un derecho de los pehuajenses, una lucha de años, es una vergüenza. A mí no me importa que los dirigentes cambiemos, no estén a la altura del juzgado. Y después les pido, por favor, que no digan que soy agresivo, porque esta agresividad que tengo hoy, esto no es una agresividad, es defender los derechos de los pehuajenses, defender sus 160 puntos de trabajo cuando venga también la policía federal. Defender la lucha que han tenido los pehuajenses. Terminar con las derrotas de los pehuajenses cuando un intendente se dio vergonzosamente el juzgado del juzgado. Defender los derechos de los pehuajenses cuando otro intendente que andó a la lucha con Cardiemos, que se llama Junta Fernando Peña, regaló la serenísima. Defender los derechos de los pehuajenses cuando ese mismo intendente le mandó una nota a Trinkelauquen al doctor Barracha diciendo que lo apoyaban en el juzgado federal. No me cambien que tengo un problema de forma, no tengo ningún problema de fondo. Voy, y ahora lo dejo para todas las preguntas, voy a defender tal cual lo dice. Nosotros o yo o nuestro grupo de trabajo nos costó, años, este juzgado. Voy a estar a la altura de este juzgado. Y le voy a pedir a los medios locales que profundicen la noticia. Que lean lo que dice adentro. No tengo nada con nada, que no estoy hablando de los juzgados. Pero le voy a decir que la profundice. Porque si uno lo ve, presentar un proyecto para crear otro juzgado federal en Junín, es una noticia. Ahora, si uno desarrolla la noticia y se da cuenta que el juzgado federal que van a estos atorrandos, quieren creer, no quieren creer, quieren sacarnos la ley 26.073 y dejar a Pebojo que presenta puestos de trabajo sin su juzgado federal, sin un derecho adquirido. Esto es el matrimonio, esto es Macri, esto es Fidal y esto. Espero mañana ver a todos los concejales y sus editores. Espero mañana ver a los candidatos también. Y espero mañana ver a las senadoras haciendo una fuerte declaración en contra de ellos. Si no, yo los voy a utilizar a todos. A Cuma, a Gómez, a todos los concejales y a las señoras senadores, son traidores, traidores al pueblo de Pebojo. Los quiero mañana con una fuerte declaración, pero les digo, se los digo como intendentes, se los digo como pehuajenses. Mañana quiero ver un título de Carvarela, un título de Cuma, un título del defensor del narcotráfico y un título de todos los concejales también diciendo, vergonzoso que le saquen un juzgado federal a Pebojo. No le sacan un juzgado federal a Pebojo. Le sacan un juzgado federal a Pebojo. Porque a Zurro no se lo van a sacar. Ni el sinvergüenza de Tonelli, ni el presidente de los argentinos, ni la celti gobernadora senadora a los cuales hacen declaraciones, no nos arreglan las cloacas, no nos mandan dinero, no sacan la coparticipación. Y arriba es un juzgado federal. No te hagas ilusiones Tonelli, no te hagas ilusiones Macri, no te hagas ilusiones Vidal. No nos sacan el juzgado federal. Ah, para los que dicen que tengo problemas de forma, no estoy caliente. Estoy recaliente en la defensa de los pehuajenses. Y les pido que me hagan cualquier pregunta. Pablo, la situación actual del juzgado federal en Pebojo, les digo, ¿está construyendo el edificio? ¿Hay algún plazo que ya estaba circulado? Los invito a verlo, los invito a que vayan con el fuente. Y no solo se está construyendo el edificio, sino que estamos construyendo con recursos de los pehuajenses. Cuando dije acercar la justicia, estamos negociando para que nos manden algo de dinero, no Macri, porque no nos manda nada, pero sí la corte. Pero ustedes pueden ver el avance que tiene el juzgado federal. El juzgado federal va de la mano de los nombramientos que está haciendo la justicia, porque hubo una terna, creo que ya alguien fue designado, pero no está todavía que no, obvio que no fue nada, es todo lo contrario, bienvenido a este ojo. Pero bueno, va de la mano, porque nosotros no paramos. Nosotros en la interrupción del nombramiento del juego, la demora, no hubo nada raro, nosotros seguimos construyendo. Pueden venir a ver el juzgado federal en la quinta de los amigos, pueden haber las dos fiscalías que hicimos, pueden haber la casa de justicia, pueden haber, porque los que mienten, mienten, si lo que hicimos la verdad, los tuvimos. ¿Quién te comunica con vos para comunicarte la noticia o te trajo los medios? No, es muy buena pregunta. Estamos atentos a todo lo que puede pasar con los medios, de los agentes que comunican esto, y la verdad es que me lo comunicaron 20 minutos antes de llamar a la conferencia a prensa, porque se lo agradece. Imagínense cómo me dice, imagínense cómo me dice, si no no me va a dejar nada, esto es la lucha por un pueblo, es la lucha de mi grupo, es mi lucha por un pueblo. Ahora, no lo voy a olvidar repetir, no lo voy a hacer agrandar. Leé tantas fotitos, tantas cosas, bueno, mañana, mañana, les pido que saquen una nota, mañana, diciendo que tal vez es un caradura, es vergonzoso a todos, a todos los que no me dicen, sáquen una nota, si no son traidores al pueblo, te gozco, acuérdense, si yo entiendo y no entiendo, si yo entiendo un problema de forma, que los maltrate, esto es un maltrato, esto es un maltrato, esto es un maltrato para nosotros, que nos quieran robar un derecho querido, esto sí que es un maltrato, no lo que digo porque nos maltrataron, si no, no me cambien el eje, cuando una persona entra a una casa y le roba 500 mil pesos a un vecino y el vecino lo denuncia, el vecino no es el botón, la persona es el chorro, la persona es el chorro, esto no es el que yo soy el que denuncia y el que grito, estos son los ladrones, no me cambien el eje, la sociedad está acostumbrada a cambiar los ejes, le pido por favor, no me cambien el eje, y le vuelvo a repetir, mi lucha es a muerte, a muerte, pero a muerte, a muerte, jugado federal para pego. Pablo, un poco lo preguntaba Manuel, para el jugado federal, ¿cuánto faltaría que han pego para terminar la obra? Faltaría un tiempo lógico, en el cual también se le puede decir a la mujer, faltaría un tiempo lógico, pero no es por un edificio, porque en Junín están todos amontonados, en Junín están, vas a Junín que fui a declarar cuando corté la vida, el general me felicitó cuando fue secretario del servicio, corté la vida, viste que se funda pego, que sin un deseo bajó, en el juzgado federal de Junín están amontonados, en Cajita están todos amontonados, esto él tampoco sé cuánto nombrarán al juez, va de la mano, va de la mano, obra monumental para nombrar un juez, no, 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 sería hasta una excusa burda, cuando todavía no tenemos el juzgado de familia porque provincia en este edificio, que si lo vamos a nosotros, no, burda, burda, esto es así, deliberadamente un ataque o ataque vergonzoso de Macri, Hidalgo, Tonelli, Durán Barba, Angelici, y todo el equipo de sinvergüenza y atorrante que le quedan 10 meses contra el partido de todos. ¿El comunicado dice solamente que hay una posibilidad o directamente...? No, no, el comunicado dice que presenta, ya que presentó un proyecto en el cual no es para otro juzgado en Junín, sino es para ver organizar un juzgado que es grande, pero JOLES 26.766 y hacer una... Bueno, es un robo, un robo. ¿Y en qué porcentaje está ahí? Está recién presentado, por eso nosotros, yo, obvio, creo que en el día de mañana voy a viajar a Buenos Aires y me estoy llamando a todo el mundo que tiene por lo menos un raciocinio normal y hasta opositores para que esta ley no procede. Un trabajo en el cual me voy a dar otro trabajo. Me di un trabajo descomunal en conseguirlo y me voy a dar un trabajo descomunal en no perderlo, porque no le puedo perderlo con nosotros. ¿Alguien en la Constitución de acá en el nivel local se comunicó con vos? No, la verdad que no se comunicó con ellos. Hay que ver, por eso mañana los quiero a todos, hay que ver porque capaz que se comunicaron con Toné y en vez de comunicarse con ellos. ¿Qué haces, 20 minutos antes de la conferencia de prensa? Estoy demorado hoy en ir al acto de paso, que es obvio que es muy importante, pero me consideré que todos los pehuacenses tenemos que saber... 20 minutos antes, por eso lo convoqué a Diego en prensa, le pedí un favor especial para que ustedes pudieran venir, porque si no lo hubiese puesto con más tiempo. Bueno, por eso no hay que estar atento en la presencia de nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Bueno, he pasado el surro. Efectivamente, lo que yo decía, se presentaría un proyecto para crear otros jugados, que era el Injunil, que es el título, y era lo que justo te iba a pedir a entrar, Andrea, y obviamente hace referencia al reemplazo por el de Pifojo. Ya está subido en las redes, volvemos con esto. Presento.